La legalización de la marihuana permitirá acabar con dicho mercado negro en México y generar un impacto positivo industrial, consideró el diputado federal de Morena, Julio Carranza Arias. Señaló que la cannabis es un producto que tradicionalmente se ha cosechado en México de manera ilegal y representa un factor económico en el campo. Todo el mundo lo ha sanatizado diciendo que es dañino cuando se muere más gente en este país por el consumo de refrescos embotellados o en este caso por diabetes y por hipertensión y tabaquismo y alcohol que por el mismo hecho de consumir la cannabis. Insistió en que tiene un impacto medicinal e industrial y México entrará a un ordenamiento que podría ser benéfico. La cannabis inclusive se puede hacer hasta fascias de automóviles, vasos desechables, biodegradables, todo lo que es el uso del plástico de un solo uso se puede sustituir si se desarrolla la industria del cannabis porque lo que mucha gente no sabe que inclusive pudiese pasar a ser o va a pasar a ser el algodón del siglo del futuro. El diputado recordó que las leyes se hacen para la mayoría, no para unos cuantos, y reconoció que su voto fue a favor de regularizar la marihuana. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.